oración de entrega de cargas al finalizar el día cubierto con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo sangre que lava que protege que justifica me postro ante la presencia del padre celestial reconociendo que sólo soy un siervo que he hecho sólo un poco de lo que debía hacer reconozco padre que tú eres el autor de toda vida humana vegetal y animal con que me he topado y que tal vez no supe respetar como debería no reconocí que es el poder de tu mano el que sostiene todo cuanto existe y que en cada uno de los colores de los aromas de las figuras de los sonidos y de todo me dices que me amas quiero que en cada cosa desde donde me has dicho que me amas poner un venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y un yo también te amo nosotros te amamos padre te doy gracias porque tu amor sostiene la existencia de mi corazón y mi vida y el movimiento de mi cuerpo de todo lo que me rodea gracias por la fe gracias por darme la oportunidad de terminar este día y gracias por todo lo que hubo en él padre bueno tú nos has mandado a hacer el bien y amar a nuestro prójimo ser luz del mundo y sal de la tierra te pido perdón por los momentos en que me olvide de ti y por no haber cumplido tus mandatos y desaprovechar tus gracias padre misericordioso tratando de cumplir con tu mandato me he esforzado aunque sea un poco por hacer las cosas lo mejor posible en unión con tu hijo mi hermano jesús hemos buscado lo que a ti te agrada te entrego padre todos y cada uno de los momentos de este día todos los lugares donde entré escuelas tiendas oficinas te entrego todos los diálogos que tuve y las personas con que me encontré sobre todo aquellas que invité a que se acercaran más a ti y también a todas las personas que hoy pasaron cerca de mí y que no tomé en cuenta y se alejaron sin una bendición que les acercara a ti me sumerjo en las santas llagas de tu hijo jesús y te entrego padre todas las cargas que han quedado en mí en este día y durante mi vida por todos los lugares donde he pasado toda pesadez cansancio dolor de espalda de piernas de huesos de cabeza de cuello todo malestar y enfermedad todo desánimo tristeza o depresión también lo que ha quedado en mi inconsciente y lo que ha entrado por el subconsciente y no viene de ti te lo entrego retira de mí toda carga inútil que pueda impedirme servirte con alegría crecer en la fe y en el amor y de aquello que es tu voluntad que te ayude a cargar te lo agradezco y te pedimos fuerza y resignación para mantenernos siempre fieles a tu servicio no permitas que la venganza llegue a mí o a mi familia que ningún plan proyecto o estrategia de tu enemigo puede impedirme servirte con alegría ni puede impedir que yo y mi familia te reconozcamos y te amemos cada día más proclamo y reconozco que todo honor toda gloria todo triunfo todo bien le corresponde sólo a nuestro señor jesucristo y es mi intención extender los actos de jesús y maría santísima sobre todos los actos humanos que se han hecho se están haciendo y se harán para inyectarles la potencia del amor con que jesús hizo todas las cosas por amor al padre celestial como si todos hubiéramos podido hacer todo como a él le agrada gracias padre por todo lo que te haya parecido bien que por intercesión de nuestra madre santísima nuestro buen dios nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén